¿Alguna vez has querido explorar el fondo del mar? Hoy te llevaré a una aventura submarina. ¿Estáis preparados? ¡Vamos a ello! En esta ocasión nos encontramos en el mar Mediterráneo. Y hoy lo acompaño yo. Vamos a ver qué animales encontramos. Mira lo que hay aquí. Primera parada, el pepino de mar. Parece un gran gusano, ¿verdad? Pero en realidad es un equinodermo, al igual que las estrellas de mar. ¡Tenemos otro animal! ¡Vamos para abajo! Hablando de estrellas, aquí tenemos una hermosa estrella de mar. ¿Sabías que si una estrella pierde una pata, puede regenerarla? ¡Increíble! Por último, pero no menos importante, encontramos un erizo de mar. ¡Mira sus púas! Son su defensa contra los depredadores. Y sí, hay gente que se los come. ¡Pero cuidado con sus espinas! Eso es todo por hoy. Y recuerda, si buceas, respeta la vida marina. No toques ni dañes nada. ¡Hasta la próxima aventura!